1.932 personas han sido sorprendidas en lo que llevamos del año conduciendo por encima del límite permitido de velocidad en diferentes partes del país. La Policía de Tránsito realizó este jueves un operativo de control en el kilómetro 1 de la Ruta 27, donde constantemente los conductores exceden el límite de 80 kilómetros por hora permitido en la zona. El cronograma de trabajo de la Delegación Central específicamente abarca varias rutas, lo que es Ruta 3, Ruta 1, Ruta 27, la Rayal J. Orlich, la Circunvalación, Ruta 39 aquí, y también se implementan controles en lo que es AM, lo que es el área metropolitana. Específicamente en Ruta 27 se manejan controles programados durante todo el mes en distintos trayectos de la ruta para tratar de controlar y hacer la presencia y vigilancia activa en esas zonas. La carretera inaugurada en 2008 presenta diferentes variables que la hacen una de las más peligrosas. Uno de esos detalles son los diferentes tipos de velocidades permitidas que en algunos tramos llega a ser hasta de 100 kilómetros por hora, lo que hace que muchos conductores se confíen e incurran en excesos en zonas como el Alto de las Palomas, donde el peralte de la ruta hace que muchos hayan pasado sustos por perder el control del carro. Para el tránsito, la falta de cultura sigue siendo un factor determinante en los accidentes. Se piden carreteras de primer nivel, pero no hay conductores de primer mundo en el país. Hay muchos factores que son los que intervienen en este tipo de desenlaces. Personas con poca experiencia, personas que se hacen de un vehículo, cuando un vehículo es relativamente moderno, la velocidad no la percibís como en la realidad, como debe ser, la inexperiencia de los conductores y el no respetar ese tipo de normativa, como son los del señalamiento horizontal y vertical que existe. El año mantiene en promedio 15 fallecidos menos con relación al 2017.